Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo implementar el algoritmo para la resolución de laberintos siguiendo la pared de un lado con sensores de proximidad. El algoritmo en sí mismo fue explicado previamente en un vídeo con el mismo título, pero fue explicado de forma conceptual. Aquí en este vídeo lo que vamos a hacer o a explicar es cómo implementarlo con el software copelia sim, el simulador de robots, uberrep, y en concreto lo vamos a ver pues cómo hacerlo con robots de bajo costes como por ejemplo el robot daior. El objetivo de esta presentación por tanto es saber resolver el laberinto con paredes conexas con copelia sim, entonces para ello os vamos a explicar cómo programar el robot para que pueda seguir o resolver el laberinto siguiendo las paredes tanto por la izquierda como por la derecha usando sensores de proximidad. Y al final bueno pues en realidad el objetivo es explicaros cómo de forma sencilla pero eficiente al mismo tiempo poder plantear este tipo de problemas usando sensores de proximidad de bajo coste y que su implementación es realizable en robots como por ejemplo como he dicho antes el robot daior. Bien, tal como os explicó en el vídeo anterior el algoritmo tiene cuatro etapas, en una primera etapa el robot debe seguir la pared, ya sea de la izquierda o la de la derecha, y bueno pues puede ocurrir que dependiendo de las condiciones de los sensores, si detectamos que hay una pared de enfrente pues lo que necesitamos hacer es realizar un giro de noventa grados, y si por lo que sea dejamos detectar la pared que estábamos siguiendo pues entonces en este caso lo que necesitamos hacer es una curva de noventa grados, ¿vale? En estas situaciones tanto en el giro como la curva el robot debe girar durante un cierto tiempo determinado y transcurrido este tiempo, bueno pues el robot deberá volver al comportamiento en el que debe seguir la pared, ¿vale? El programa en realidad finaliza cuando el robot detecta una marca en el suelo normalmente que lo utilizaremos con una cinta aislante o cualquier cosa parecida que represente, bueno pues que hemos llegado a la casilla de salida del laberinto, ¿vale? Para implementar el algoritmo lo hemos dividido en dos etapas, la de actuación y la de sensorización, evidentemente pues lo que son las acciones del robot o que debe realizar el robot las implementaremos en lo que es la función syscallactuation, ¿vale? Y lo que son el código relacionado con las transiciones de cada una de las etapas pues lo implementaremos en la función syscall sensing, ¿vale? Aquí os muestro el código que debéis implementar para lo que es la función syscallactuation, ¿vale? Y bueno pues como podéis observar estamos utilizando una variable que he llamado state que es la que define en qué estado o en qué etapa estamos y que debe inicializarse a uno, ¿vale? En la función syscallinit, ¿vale? Es donde debemos inicializarla, pues bueno lógicamente siempre y cuando el robot empiece en una situación en la que lo que debe hacer es seguir la pared, ¿vale? Según en el estado en el que estemos pues debemos seguir la pared llamando por ejemplo en este caso a una función que he llamado aquí follow all, ¿vale? Y que luego veremos o aplicar unas velocidades, por ejemplo si tenemos que realizar un giro o realizar una curva además pues tenemos que aplicar unas ciertas velocidades al robot que habrán sido de hecho precalculadas previamente, ¿vale? Y eso se hace o se puede hacer en la función syscallinit, ¿vale? Luego explicaremos cómo calcular estas velocidades. ¿Vale? Para detectar lo que son las condiciones en las que el robot debe cambiar de un estado a otro implementaremos las transiciones en la función syscall sensing, ¿vale? Aquí os he puesto el código que debéis implementar, ¿vale? Si bien falta por completar algunos pasos de este código al principio y al final que están comentados tal y como lo veis, ¿vale? Bien, en realidad pues básicamente lo que hay que hacer es leer la lectura o las distancias con los sensores de proximidad y calcular las condiciones en las que determinan si tenemos una pared o no enfrente o al lado, ¿vale? Con las... y en todo caso pues establecer los valores de las valores booleanas wallfront y wallside, ¿vale? Además aquí os incluyo el código que os permite de alguna forma en concreto los estados dos y tres que son los que tiene que realizar el giro, ¿vale? Pues permanecer en estos estados durante un tiempo mínimo determinado, ¿vale? Para asegurarnos de que hemos realizado el giro al menos durante ese tiempo, ¿vale? Bien, además estos tiempos en realidad tendrán que ser inicializados correctamente, en este caso las variables min turn time y min curve time, ¿vale? Uno para cada uno de los estados y que esto debe hacerse lógicamente en la función syscall limit, ¿vale? Y para finalizar, pues bueno, tenéis ahí la condición o tendréis que implementar la condición de saber si la línea del suelo ha sido detectada y en ese caso establecer que el estado es igual a cuatro para que el robot pare. Bueno, la lectura de las distancias de los sensores de proximidad es algo sencillo y esto es algo que hemos visto ya en varias ocasiones en vídeos anteriores. Aquí os muestro una función que os permite obtener dicha distancia según el manejador del sensor que le indiquemos, ya sea el del ultrasonido o de los lidar de los, los sensores lidar de los glados, ¿vale? Y la variable maxdist se usa para que el sensor devuelva una distancia siempre convertida entre cero y la distancia máxima en caso de no detectar un objeto devolvería la distancia máxima pero y que esto ha sido conveniente en alguno de los ejercicios previos pero que para el caso de la resolución del alberinto en principio no es muy trascendente, ¿vale? La idea es poner por ejemplo la distancia que detecta cada uno de los sensores con la propiedad range que os indico aquí, ¿vale? Tanto para el caso como ultrasonido como para el caso de los sensores lidar, ¿vale? El algoritmo para lo que es seguir la pared también lo hemos visto en alguno de los vídeos anteriores para el caso en el que el robot tenía que permanecer entre las paredes, ¿vale? En realidad solo seguimos una de las paredes, no seguimos las dos, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis comentado aquí en esta función que os pongo tenéis comentado lo que significa cada una de las variables, ¿vale? Que utiliza esta función o que espera esta función, por un lado tenéis las distancias de la que debemos de proporcionar con los sensores, tenemos también una variable que es direction que vale uno en el caso de que queramos realizar el seguimiento por la derecha y menos uno en el caso que queramos realizar el seguimiento por la izquierda y también tenemos, bueno, pues algunos parámetros constructivos del robot como por ejemplo el radio de las ruedas, la separación entre los sensores o la distancia entre la rueda y el eje central del robot, ¿vale? Y también algunos parámetros que nos permiten para lo que es el seguimiento de las ruedas como por ejemplo pues la velocidad a la que queremos avanzar, la ganancia con la que queremos queremos corregir las diferencias entre la distancia medida y la distancia esperada o el parámetro e que era el del control cinemático por punto descentrado. Bien, luego lo que es la función well detected que os muestro aquí la usaremos para determinar si un sensor lidar detecta la pared a uno de los lados o no, entonces esta función devolverá verdadero o falso y en realidad, bueno, pues lo único que hace esta función es devolver una variable booleana que será verdadera en el caso en el que el valor absoluto de la diferencia entre la distancia medida y la distancia esperada sea menor que una cierta tolerancia, ¿vale? Esto es un valor que debéis ajustar vosotros, ¿vale? Para, en cada uno de los casos, debéis determinar cuál es esa pequeña diferencia que permitís de tolerancia entre lo que es la distancia del sensor y la esperada, ¿vale? La medida y la esperada, ¿vale? Para el caso de ultrasonidos en realidad es mucho más fácil para detectar si hay una pared frontal porque, bueno, como ya comenté, bueno, lo único que hay que hacer es, en realidad, es medir la distancia del sensor, compararla con la distancia esperada y si la distancia del sensor es menor que la distancia esperada, pues entonces es que tenemos una pared en frente. Bien, cuando el robot tenga que realizar un giro usará los valores precalculados que devuelve la función precompute turn y esta función devuelve las velocidades angulares de las ruedas al mismo tiempo que también devuelve el tiempo mínimo que estas deben de girar, ¿vale? En este caso, pues bueno, pues necesitamos indicarle la velocidad de giro a la que queremos realizar este giro, en qué dirección queremos realizarlo y lo que son los parámetros constructivos del robot. De forma similar, podemos precalcular los valores de las velocidades angulares de las ruedas cuando queramos realizar una curva de 90 grados, de forma que avancemos y giremos a la vez, ¿vale? En este caso, pues tendremos que indicar la velocidad a la que queremos realizar esta curva, la dirección, también debemos indicar el tamaño de la celda y los parámetros constructivos del robot. Y finalmente, pues para poder detectar la marca que nos indica que hemos alcanzado la casilla de salida, pues bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, la función get line color, ¿vale? Que es algo que ya vimos también para, en alguno de los vídeos anteriores, para el seguimiento de la línea. En este caso, estamos utilizando el sensor infrarrojo que tiene el robot, que lo tiene delante y que, bueno, pues tiene una resolución de un pixel y que nos va a permitir medir, es un sensor de visión y que nos va a permitir medir el valor de la línea, ¿vale? Esta función devolverá cero con uno de forma aproximada cuando detecte el color negro. Por tanto, cuando esté por debajo de este valor, querrá decir que habremos detectado la línea. Bien, en este vídeo he explicado cómo implementar el algoritmo para la resolución de laberintos usando sensores de proximidad para seguir la pared de un lado. Muchas gracias.